... Hola amiguitos como están el día de hoy vamos a a tratar de reparar un extractor de jugos este de hecho aquí lo tengo, aquí ya lo estoy preparando para desarmarlo a ver que problema tiene este pues ahora si que es de mi hermana es de una de mis hermanas y dice que que no, que el motor hace muy raro, que hace como que se para y arranca y eso y ese tipo de falla entonces vamos a ver que lo encuentro que lo encontramos pues es este amiguitos es un Taurus ah no perdón, es un Brown es un marca Brown, salió buenísimo ya este este exprimidor o más bien extractor ya tiene más de 10 años y todos los días les ha dado le han dado uso durante 10 años y bueno, no todos los días pero muy frecuentemente y todavía sigue funcionando hasta ahora que ya trono pero vamos a ver que falla la encontramos eh bueno continuemos pues vamos a continuar con la reparación del del extractor de jugos amiguitos vamos a desarmarlo vamos a desarmarlo ahí estoy batallando con esta cosa a ver se supone que nada más le sacamos esto sacamos este ay Josu Josu, María y José quitamos esta pieza nos vamos haciendo un lado para que no nos estorben ¿verdad? le quitamos y prácticamente esto es amiguitos aunque viéndola bien se me olvidó probarlo amiguitos ahorita lo probamos se me olvidó probarlo amiguitos bueno ahorita continuamos déjenme ir por la extensión ponemos la extensión y volvemos a vamos a volver a armar amiguitos volvemos a armar el aparato es de volada no pasa nada amiguitos hasta un niño puede armar ala está bien duro está bien duro para empezar ni se puede mover amiguitos mira está bien duro no lo puedo mover no se puede mover ya no juega tira no se puede no se puede no se puede no se puede Está bien duro el botón No se puede Esto vamos a tener que Desarmarlo Bueno, déjenme ir por un desarmador Para quitar los taponcitos Y poder desarmarlo Bueno, vamos a ver amiguitos Vamos a quitarle Los tapones Ay, no mames No se vaya a romper Si no hay algo que eso, chatos No se que hacerlo con mucha precaución Hay que quitar estos Lo van sacando así Con precaución Ahí está, van dos Vamos por otro Vamos a ver Cuatro Cuatro Y ahora vamos por Me traje otro desarmador Creo que este Creo que este sí se puede Amiguitos Y si no se puede Le hablamos a un técnico Sí, porque yo no, no ¿Qué fue esta raza? Ahí está, amigos Son cuatro Turnillos Cuatro Entonces ya debe salir la base, chatos Miren Miren Miren, raza Miren, raza Ala, bestia ¿Qué onda? Falta otra cosa o qué? No me digas Pues ahí debería de salir Teóricamente Teóricamente Ya son cuatro Once ¿Qué peces, maestro? ¿Qué onda? Auxilio Hay alguien que sepa que me venga a ayudar Auxilio Necesito un técnico Alguien que sepa A ver Esta no es No, esta no ¿Aca? No, yo no me acuerdo Que lleve Por acá ¿O tendrá algún otro? No, ya Ya debe salir, raza No están flujos Todos, raza Pero ¿Por qué está tan duro? Yo ya Ya debía salir, raza Ah, ok, cabal Está bien pegado, raza De tanta escarcha De tanta mugre Está pegado, raza Miren Miren, raza Teóricamente Hay de breve Acá ya Oh Mira Mira, aquí ya nada más Le hice así Ah, ok Ya sé Hay que sacar Este Hay que sacar La perilla Está pegada Zú, mecha Hablen de un técnico O un rudo Oh, no manches Híjose Mejor hubiera estudiado medicina O otra cosa ¿Qué estoy haciendo aquí? Miren Ah, ya ves Está bien pegado, raza Ya ni la friegan Mira Pues como quieren que jales Está súper pegado ¿Cómo va a jalar? Mira No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no Necesito despejarlo Si no, no No voy a poder sacar Esta cosa Háblele un técnico Alguien que sepa Alguien Ay, güey Ah, pues cuando baja Está súper pegado Qué onda Qué le echaron Qué pegamento le echaron Es un mecha No, no, no No hay que Les recomiendo Que no le echen Ninguna sustancia A sus aparatos Amiguitos Lo único Con lo que lo deben De limpiar Es con agua Tibia O agua fría O agua Mojada Con un trapo mojado Con agua Es todo Si acaso Tantito jabón Pero no No le estén Echando sustancias A sus aparatos No No es necesario Porque miren Luego se pega Todo Todo el plástico Y nos hacen A los técnicos Batallar La raza Miren Nada más Para quitar Esta cosa Aquí el producto Y Josú Josú María Y José Estoy batallando Necesito un técnico Alguien que sepa Hombre Está súper Está súper pegado A ver Pero ahí teóricamente Ya debería de salir Ya debería de salir Y nada más Porque no está tan pegado Mira Parece que le echaron pegamento Parece que le echaron pegamento Ay güey No necesito No necesito Echarle pegamento No necesito No necesito Echarle pegamento Hijo Se les cayó Se les cayó algún material Mira 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 Hijo de puta Qué bruto Se les cayó Como que se les cayó café O una babosada No sé qué tiraron Estaba pegado No juegues Estaba pegado Esto se pegó Como si fuera pegamento Como si fuera pegamento Del más resistente Yo creo que por esto Tampoco jala Esta mugre Está pegado Mira Qué manches Se la da Pues como voy a Para empezar Y a quitarlo puedo Echar todo Vamos a tener que hacer Mira Para empezar El suiz Está súper duro Vamos a tener que Sacarlo Mira ahí Ahí sale Va para atrás Ahí está Ya quedó Esta cosa Está súper Tengo que lavarla Hay que lavar Todo este mugrero Primero Lo lavamos raza Y ya luego ya Vamos a lavarlo Y ya luego ya Continuamos Bueno Bueno Si les decía Que vamos a Se llenó de pegamento El motor Todo Parece que está lleno Entonces lo metimos En agua En una cubeta Con agua Ahí metimos todo El extractor Que se moje todo Se afloje todo Esa Esa jarabe Y a ver si jala Vamos a ver Entonces ahorita Vamos a dejarlo un rato Una hora ahí mojándose Y ya luego Lo vamos a tratar De lavar con jabón Quitarle todas Esas Esas jarabe Y ya Dejarlo al sol Un día Que se seque muy bien O sea Porque se debe secar Muy bien El motor Todo Vamos a dejar Que se seque Ya que esté bien seco Que estemos 100% Seguros De que esté seco Pues ya Continuamos con la reparación A ver si queda El extractor Amiguitos Bueno Ahí estamos pendientes Bien Limitos Y ya Y ya Int touché ¡Suscríbete! 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 vamos a continuar vamos a armar nuestro extractor marca brown ya después de que lo lavamos lo secamos estamos 100% seguros que ya esta seco ya podemos armarlo ¿verdad? y vamos a ver que problema presenta porque para empezar estaba tan sucio que no podíamos ni revisarlo pero vamos a armarlo vamos a armarlo amiguitos estoy viendo que esta cosa esta bien duro ahi esta ya despegado porque estaba bien pegado ahi esta ya amiguitos ahora vamos a armarlo y vamos a proceder a vamos a armarlo y vamos a ver que a ver si jala vamos a armarlo y vamos a ver si jala esta cosa va aqui amiguitos ya todo completo asi esta cosa aqui esta cosa aqui esta cosa aqui esta cosa aqui a ver y te le diras panadero con el pan panadero con el pan panadero con el pan ay mamá ay wey ya jaló estaba prendido wey pero parece que ya jaló raza miren y mis cincuenta mil pesos que miren la ponemos asi y ya me la prendemos uuuu 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 y ahora si hacer jugos licuados y ahora si hacer jugos licuados hacer este jugos de zanahoria de manzana de apio en fin pues ya quedo amiguitos parece ser que se le habia derramado un liquido muy pegajoso no se que seria y todo estaba pegado y el motor tambien según dicen que no arrancaba pero bueno era porque todo estaba sucio pero ya vieron que lo lavamos lo bañamos le dimos una buena lavada y ya quedo amiguitos vamos a prenderlo miren ahi esta amiguitos no es por asustarlos pero ya quedo no es por asustarlos pero ya quedo eh pero ya quedo amiguitos bueno amigos pues parece que ya quedo eh es un marca marca brown miren ahi fue nos vemos estando pues lo unico que me falta es probarlo hacerme un jugo pero este creo que no tengo frutas tendria que probarlo con algo ah para ver si es cierto que ya esta pero lo mas seguro es que ya esta pues nada mas estaba sucio tenia una película así como un liquido que se le por todos lados por el motor por todo lado ya ven que no lo podian ni destapar pero yo digo que ya lo vamos a dar por lo vamos a dar ya por bueno ya este es de una de una de mis hermanas ya que ella lo pruebe ya me dice yo les aviso si quedo o no quedo pero lo mas seguro es que si haya quedado eh bueno no ya no si hay no ya hay Gracias. 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 Bueno, así, ya quedó, amiguitos, este, reparado el extractor, este, aparte le encontré una falla, ya ven que como que no exprimía bien, estaba intermitente, entonces resulta de que estaba desoldado un termistor, era un termistor el que estaba desoldado, y pues ya vieron ustedes ahí como lo soldé, lo reparé, y este, y ahorita vamos a hacer la prueba de fuego. Vamos a ver que tal funciona, amiguitos, eh, vamos a hacer, ahora sí que un, vamos a extraer un, un jugo de zanahoria, ya peleé aquí unas, una zanahoria, y vamos a, a ver que tal. Gracias. 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 A este tractor le hemos sacado mucho jugo, eh. Literal. Literalmente. Bueno. No se me desconecten, no se pierdan, eh. Cuídense del COVID. Pónganme ahí un like. Y suscríbanse, amiguitos, suscríbanse, eh. Y nos vemos a la siguiente. Gracias, eh. Gracias por su atención, amiguitos. Hasta la vista. Gracias. Gracias.